Que bueno No estas mas, para un rato de chamba estas bien cobrita Jejeje Ya causa pasame el billete Oye, tu estas bien loco, tu no sabes quien soy yo Bien Andel, es que te va a dar el billete Y el relojito tambien brother Ya pasa nomas Por que eres asi Gracias brother Guardate las uñas oye pesumiento Buena vaina Por lo menos me dejo la mesita Asi es cobrita Lo que facil viene, facil se va